No te olvides de nuevo, no te olvides de nuevo Recuerdos de las vidas, no me dejes de ti Te olvides de nuevo, no me dejes de ti Gracias, bravo de mi vida A ustedes, muchas gracias Hermosa Este pueblo de Guantua, gracias Ay, no voy a hacer esta canción, compadre Este, su guante ahora quiere cantar, compadre Gracias Ahora quiere cantar